El impuesto es la contribución de los ciudadanos. El impuesto es la contribución de los ciudadanos al Estado. Todo programa de gobierno tiene unas propuestas, unas perspectivas. Unos van más hacia la parte bélica, otros van hacia la producción, otros van hacia la educación, etc. Pero todos tienen una restricción. Esa restricción se llama la limitación presupuestal. Y esa limitación presupuestal depende de cuánto es lo que podemos obtener de recursos en materia de impuestos. Hoy, el gobierno colombiano, o los tres niveles de gobierno colombiano, recaudan 19.5% del PIB en impuestos. Si yo voy a subir los impuestos, voy a recortar otras cosas. Quiere decir que lo que estamos recortando es gastos en consumo de los hogares, es gastos de inversión de los hogares, gastos de las empresas, etc. Y es ahí lo que estaría planteándose. De tal manera que si un candidato le dice que va a subir los impuestos para financiar la guerra, lo que le está diciendo es, señor ciudadano, que le va a sacar más plata del bolsillo para ir a otra cosa. Los impuestos se clasifican en el mundo en términos de que cada nación tiene gobiernos nacionales, territoriales y municipales. O sea, como el caso colombiano, la nación, departamentos y municipios. Cada uno de los tres genera una fuente de financiamiento y por lo tanto hay una serie de impuestos para financiar cada uno de los gobiernos. Hay impuestos para el gobierno nacional, hay impuestos para el gobierno departamental e impuestos para el gobierno municipal. En el caso colombiano, en el año 2017, el gobierno nacional recaudó 136 billones de pesos. Y cuando hablamos de billones, estamos hablando de millones de millones de pesos. 136 billones de pesos son aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto Colombiano. Los gobiernos departamentales recaudaron poco más de 8 billones, un poco más de un punto del Producto Interno Bruto Colombiano. Y los gobiernos municipales, incluida Bogotá, recaudaron aproximadamente 18 billones. Es decir, poco más o menos 2 puntos y medio del Producto Interno Bruto Colombiano. Sumando todo, los ciudadanos en Colombia le pagamos al Estado 19 puntos y medio del Producto Interno Bruto Colombiano. En el gobierno nacional, los impuestos directos o el principal impuesto directo de todo país es el llamado impuesto de renta. Es el impuesto que pagan las personas directamente sobre sus ingresos. Por eso se llama impuesto directo, porque lo pagan las personas sobre lo que hacen en la vida económica y lo que generan en la vida económica. Se llama impuesto de renta. En el año pasado, se recaudaron en Colombia aproximadamente 55 billones de pesos. El principal impuesto indirecto es el impuesto al valor agregado. Se llama indirecto, porque si bien lo pagamos todos los colombianos, se paga sobre lo que consumimos. Es decir, cuando vamos a comprar algo y nos dicen, esto tiene un IVA y nos lo despuentan. Entonces, lo pagan todos los colombianos sobre lo que se consume. Se llama indirecto, porque no se paga sobre los ingresos, sino sobre el consumo y se liquida cada vez que compramos algo. Hay simultáneamente un ingreso que tienen todos los gobiernos también, que se llama ingresos no tributarios, que son tasas, multas, sanciones, tasas de valorización, etcétera, etcétera, que generan fuentes complementarias de ingreso de los gobiernos. Para el gobierno nacional colombiano, eso no es muy representativo, es apenas el 1% de los ingresos del gobierno. Para los ingresos departamentales, los gobiernos departamentales y municipales, eso sí es representativo y puede ser aproximadamente la cuarta parte de los ingresos del departamento o del municipio, dependiendo de cómo se usen. Y el más importante es el de valorización. Los impuestos también los podemos diferenciar entre impuestos de carácter general y los impuestos de destinación específica. Los de destinación específica es que de entrada, desde la norma, cuando se estableció el impuesto, se dijo que ese impuesto va dirigido a esta fuente de gasto. Por ejemplo, el impuesto más importante, uno de los impuestos más importantes de los departamentos es el consumo de cigarrillos, el consumo de licores. Y cuando estos impuestos se aprobaron en el país, se dijo que una proporción de ese impuesto va dirigido a la salud. Ese es un impuesto de destinación específica. Lo que no tenga esa destinación es de carácter general. Y cuando es de carácter general, entonces su destinación se decide en la discusión del presupuesto general de la nación, o en el presupuesto de Bogotá, o en el presupuesto de Cundinamarca. Evasión es el fenómeno de cuando un ciudadano no paga impuestos. Y elusión es aquella situación en la que el ciudadano paga menos impuestos que los que debería pagar. Sumados ambas formas de escapar los recursos, se estima en Colombia que pueden ser equivalentes al 40% de los ingresos de la nación. Es decir, la evasión equivale a aproximadamente unos 6 puntos del PIB. ¡Gracias!